A 15 días de haberse iniciado la alternancia educativa en Valledupar, una profesora de la institución educativa Leonidas Acuña resultó contagiada con el COVID-19. Las clases han sido suspendidas. Por su parte, la institución educativa Leonidas Acuña presenta algunas falencias en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, los cuales son de estricto cumplimiento. Encontramos que solamente hay una haciadora para toda la institución educativa, lo cual es insuficiente. Las baterías sanitarias, algunas en mal estado, faltan lavamanos portátiles, no hay señalización y demarcación en las aulas, hay 20 estudiantes por aula, lo cual no permite un mayor distanciamiento entre el uno y el otro. De igual manera, no se vienen haciendo las pruebas COVID que se le deben hacer a los estudiantes, docentes y personal administrativo de manera periódica. Nuestra recomendación a la institución educativa es que debe mejorar los aspectos anteriormente mencionados para que puedan garantizarle a los alumnos espacios óptimos para ver sus clases con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Pero también esto nos debe llevar a la reflexión a autoridades, directivos docentes, docentes, padres de familia, secretarías de educación sobre las implicaciones que pueden traer decisiones de un posible retorno sin tener las garantías de bioseguridad que garanticen la salud y la vida de las comunidades educativas, amén de las implicaciones jurídicas a futuros. Entre tanto, aquí en Educesar se encuentra lista esperando los funcionarios de la Secretaría de Salud para empezar la vacunación que aún no llega. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Abibulet de la Costa.